El edificio de la Policía de Investigaciones ya está tomando forma con cinco pisos, en los cuales podrán trabajar los funcionarios de forma más cómoda. Esto después de una larga espera en la cual las obras estuvieron detenidas durante dos años y medio. Acostado, hubo una quiebra de por medio de la empresa constructora, pero la verdad que nosotros siempre cumplimos y esta yo creo que se puede ver a simple vista. Al momento de retomar las obras, tenía solo un 65% de avance. Hoy trabajan a toda máquina para terminar el proyecto. Hoy día ya tenemos un avance bastante importante, cerca del 80%, tenemos plazos claros. El director nacional también lo dijo, cuando una empresa presenta algún tipo de problema, el Ministerio de Obras Públicas debe intervenir para poder solucionarlo y esa es muestra de lo que estamos conversando. Una alta cifra de dinero fue la que se invirtió. Esto permitió generar fuentes de trabajo y cumplir con los plazos. Se generaron las suplementaciones de presupuesto, aquí hay más de mil millones de pesos en recursos que el Ministerio de Obras Públicas inyectó para terminar estas faenas que estaban pendientes aproximadamente un 65% de avance. Los más contentos son los cerca de 100 funcionarios de la PDI, los cuales están distribuidos en seis departamentos y anhelan la finalización del proyecto. Para nosotros es una gran satisfacción trabajar en un lugar como este y además se van a ver beneficiados toda la comunidad porque se van a ver atendidos en forma de más calidad y más digna para ellos. El plazo estimado para que las obras finalicen sería entre septiembre y octubre, para que así los funcionarios puedan trasladarse en marzo al nuevo edificio que los acogerá. ¡Gracias!